No era la idea de tanta letra. Muchos veces. ¡Venga! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Venga! Mirad, como veis, ellos tenían muchas ganas de demostrar que sabían español y han escrito... ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos aquí... se llama Juegos de Caos, pero ellos realmente estaban intentando hacer un resumen del Quijote. ¡Molde! ¡Molde! ¡No ve! ¡Molde! ¡Está muy bien! Vamos a ver. Han puesto demasiado texto y, desde luego, si ellos son capaces de que se hagan todos esos objetivos, motores, y luego todos esos metas y todos los de consecución, todo se consigue, vaya, debe ser el juego mejor de ellos. ¡Es el mejor de ellos! Porque vaya, ¡ah! ¡Ya no sé! Hay algunos objetivos motores que no lo son, como mejorar la comunicación o el trabajo en equipo, no son objetivos motores. Bueno, tampoco aumentar la perseverancia, son otro tipo de objetivos. Objetivos meta, alcanzar la meta en el tablero del juego, tal, colaboración en equipos... Bueno, tenéis un lío ahí en los objetivos de consecución, que no es eso. Los objetivos de consecución es el paso previo al objetivo meta. Y aquí habéis puesto una cosa que son más bien como... No sé, otro tipo de historias, porque habéis puesto promoción de la diversión en el entretenimiento. Eso no es un objetivo de consecución del juego, nada. Objetivo de consecución del juego, por ejemplo, es el baloncesto, marcar una canasta para luego al final del partido tener muchos puntos. Pero no que el equipo juegue con confianza, ¿vale? Bueno, silencio. Habéis puesto algunas calificaciones, algunas clasificaciones. Está prohibido insultarse durante todo el partido. Debe utilitarse en algún lenguaje políticamente... Lo mejor, se requiere un volumen de disparo. Quiere decir que aquí gritamos mucho. Sí, ¿no? Vale. Los tiempos parece que están más o menos aceptables. Y vamos a ver los dibujos. ¡Bravo! 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 Y editable seguro. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Seis puntos y medio! Vamos a ver. Eh... Lo que es que parece que todos son del mismo equipo porque todos son de blanco. ¿Hay varios equipos o no? Es que es que nada más que se ven de un solo equipo. Que todos van de blanco. o que podríais haber elegido otros colores de jugadores. Es que así confunde más. Es que hoy dijimos de Benito de Blanco. Bueno. Las flechas esas podían haber sido un poco más gordas para que se vieran mejor. Está así justito. Está perfecto. Mira esta dimensión. Perfecto, perfecto. Venga, vamos a hacerla. Es que casi ya. Cuidado, ¿eh? No, no, no. Entonces, Benito, nuestro juego se llama Fuego de Caos o en inglés Chaos Game. En general, nuestro juego consiste en encontrar las cuarenta preguntas y darías que son en esta sala. Y tenéis que responder las preguntas y confiarlas. Adiós. Adiós, hermano. Sí. Tenemos cinco equipos para cada equipo uno de estos. Este es el tablero de nuestro juego. Se empieza aquí y se gana el equipo que prima se monta aquí. Vale. Yo voy a explicar un poco las reglas. Es importante que siempre todos los miembros del equipo van a las notas que están aquí en la sala. Y porque después de leer la nota y saber la respuesta, tenéis que venir a esta mesa. Nosotros vamos a estar aquí y podéis ir a algunas de nosotros. Y lo importante es que siempre todo el equipo va a venir a la mesa y nosotros vamos a elegir una persona del equipo que tiene que responder a la pregunta. Así que todo el mundo tiene que leer primero la pregunta y saber la respuesta. Y en el caso de que no sabéis la respuesta, tenéis que proceder tres casillas en el tablero. Y también si no sabéis la respuesta y en el caso de que no podéis encontrar la pregunta, podéis elegir si queréis avanzar de buscar la pregunta. O podéis decir, ok, no, no podemos encontrar la pregunta. ¿Qué tal? Y así que podéis decir, ok, vale, tres casillas y ya está. ¡Qué maravilla! ¡Bravo! 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 ¿Cuál era? ¿El subjuntivo? ¿Cuánto? Cuatro, cuatro. ¿En caso de que no se lo paga? 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, buenas! ¿Cómo estáis? ¡Por favor! ¡Piecleo, no! ¡Piecleo, no! ¡Piecleo, no! ¡Piecleo, no! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alaro! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Hace que lo quiera! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡La 21! ¡María! ¡La 21! ¡La 11! ¡La 21! ¡La 23! ¡La 23! ¡La 23! ¡Corre, corre, Leo! ¡La sigla FISH! ¡La sigla FISH! ¡La Federación Internacional del Fútbol! ¡FISH! ¡FISH! ¡Para ahí! ¡Venga! 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 ¡No! ¡No! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es eso? ¡Veinta y cinco! ¡Hijos de puta, qué líos! ¡Aquí hay uno, tío! ¡Se van cabrón las veintisiete! ¡¿Y?! ¡Se van cabrones?! ¡Se van porque las he tocado! ¡Migran de otra! Y yo 25, tío. E va, e va, e va y va. ¡Viva! 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 ¡Estamos fumando! ¿Cómo? ¡No! ¡Bien os va a hacer! ¡Ahí te pasa! ¡No hay enero! ¡No hay enero! ¡Gracias! ¡Estoy chiqui! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Macintiños! ¡Desucit váriosvalos! ¡Para que hiciesen las siguientes que hiciesen! Para que sí se la tenía y afinaba. Esté feliz. Lleva, vamos. Muy bien. ¡De acuerdo, muy bien! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades!